En julio, el amor de Jorge Valbuena Ay, mi vida Has dejado perder los caminos del amor Eso que encontré ayer que de ti me enamoró Esa dulce miel que el chupaflor tomó y que tuvo que marchar Porque se le acabó a esa bella flor, nada le quedó Esa ternura de tu mirada que me mostraba tu dulce alma Me duele tanto que no haya nada, no queda nada Y esa sonrisa que me mataba, que a toda prisa me enamoraba Se fue perdiendo y mi alma sufre tu despedida Esa alegría que se notaba, cuando de algún lado regresaba Y la tristeza si me alejaba, me preocupaba Y hasta la forma como me hablabas Y los detalles que yo te hacía Por muy pequeño o grande lo hacías Qué triste vida Dime qué tengo que hacer Para revivir este amor tan grande Sálvame porque yo sin ti no podré vivir ni enamorarme Sálvame porque yo sin ti no podré vivir ni enamorarme Sálvame porque yo sin ti no podré vivir ni enamorarme En Medellín, el monaco y milico de Dios Don González, a Jesucristo no hay nada imposible Santi Fernández, el orgullo de Andrés Arturo El amor es un tren que viaja por su carril Feliz de recorrer el universo sin fin Y si ese carril deja de existir el recorrido del tren Llegaría hasta ahí Así mismo es tu amor imprescindible para mí Si los detalles se deterioran Y todo lo volvemos costumbre El alma sufre, el alma llora No hay alegría Si solo uno es el que ama Y el otro espera y no aporta nada Se va perdiendo y solo palabras El amor se acaba Esos ojitos que te brillaban Cuando tiernamente te besaba Y te veías tan enamorada Te lucía Me duele que falte tanto tiempo Y se te muere este sentimiento Y juntos no lleguemos a viejos Me parte el alma Dime que tengo que hacer Para revivir este amor tan grande Sálvame porque yo sin ti no podré vivir Ni enamorarme Dime que tengo que hacer Para revivir este amor tan grande Sálvame porque yo sin ti no podré vivir Ni enamorarme Dime que tengo que hacer Para revivir este amor tan grande Sálvame porque yo sin ti no podré vivir